Cuando el papá de Andresito le regaló la camiseta del mejor club del mundo Papá, yo quiero triunfar No, tú vas a triunfar Andresito tuvo las cosas muy claras Andresito siguió los consejos de su padre y así saboreó la gloria Como es natural, odiaba a las niñas O eso pensaba Andresito parecía no tener las cosas tan claras Ese trágico suceso cambiaría el rumbo de su vida Andresito tomó desde entonces el camino correcto Sin embargo, el triunfo colectivo no lo sació ¿Se estaba dando cuenta Andresito de que quizás las niñas no eran tan odiosas? Sin quererlo, sin pensarlo Andresito dio una revelación Irmano, hermano, cerveza mía Parece que como hielo Y así es como nuestro Andres Y así es como nuestro Andres Dame dos Descubrió que lo importante no es qué celebras Sino con quién lo celebras Siempre con el Barça, ¿o qué? Siempre Amarcat Don Andres Amarcat Don Andres Amarcat Don Andres